Cobra Kai Cobra Kai Cobra Kai Cobra Kai Cobra Kai Cobra Kai Como pudieron ver ayer en el canal Estuvimos analizando en dos videos El nuevo teaser trailer Que salio de Cobra Kai temporada 4 El cual fue un completo éxito Ya que fue súper inesperado Nadie se lo esperaba Salió así de la nada totalmente Cuando todos estabamos haciendo cosas Y que no podíamos volverlo Y todas estas cosas saliaban así totalmente de la nada Pero fue algo que todos queríamos Y todos realmente necesitábamos Para mantener ese hype Por la cuarta temporada de Cobra Kai Este nuevo teaser Se basó en las escenas de LOL Con una presentación de los personajes de LOL Cosa que pedíamos todos Y también se basó un poquito En unas escenas extras De bagayas mechando escenas así De la temporada 4 Y en una de estas escenas que se filtraron Salió el nuevo personaje de Bonnie Muy pero muy escondido Que estará en el video O al menos según mi opinión Basándome en esta imagen del teaser Pero antes de empezar con el análisis Quería agradecerles a todos por el apoyo en el directo de Nexus Geek John Y a ellos por invitarme Fue genial el directo Conocí al dios Borealis Que es un referente para la comunidad de Cobra Kai Ya que es el que empezó todo prácticamente Y por el que más o menos todos fuimos empezando O al menos yo empecé por él Junto con Nexus, Legendau Y el dojo del Geek Y el doblador de BERT en Cobra Kai Fue genial estar ahí Muchísimas gracias Nexus por invitarme Pasamos con el video de hoy Si prestamos atención en el nuevo teaser trailer Podemos ver una imagen de Miguel y Daniel Aruso entrenando Y en el video de ayer yo di mis teorías sobre esto Y que puede ser una cata nueva que esté enseñándole Daniel a Miguel Para que se recupere un poco más de su lesión y todo eso Pero algo super curioso y que no notamos de esta imagen Es el fondo No lo notamos ni ayer yo cuando lo estaba analizando solo Ni con los chicos en el directo que estuvimos analizando cada imagen Pero un suscriptor me lo pasó por Instagram Y si, si vemos bien en el fondo Hay una cabeza que es bastante, bastante especial Primero que todo vemos a Hawk y a Mitch Que es todos los dos Que se puede notar que son ellos por el físico que tienen Y por la postura que están Que claramente son ellos Pero tras de Daniel Aruso Hay una cabeza con un pequeño cuerpo Realmente como que está así para pelear Y es una chica en el Dodge Y no es Samantha Ya que su pelo es más largo El de Samantha es más largo Y es de otro color Y el de esta chica es negro Y le llega como hasta acá Como hasta lo que viene siendo el cuello Así que este podría ser el no look de Devon Una chica de la cual no sabíamos su paradero Pero con esta información se puede confirmar Y como también en el trailer vimos esta otra foto De una chica saltando por el aire En el directo acordamos que también podía llegar a ser Devon O Samantha Pero no lo dejamos más por Devon Por su físico Y por su pelo Por su físico Pasándose en una imagen claramente de la actriz Que es bastante flaquita, chiquitita Y creo que podría llegar a ser ese personaje Que está saltando por los aires Por el techo Tal vez Devon A pesar de ser una niña Puede ser bastante malvada O peligrosa O tal vez ese salto Puede ser parte de un entrenamiento Que tenga ella O sea que según su descripción Es una nueva estudiante Que sabe pelear muy bien Y es muy pero muy competitiva Así que eso tranquilamente Podría ser parte de su entrenamiento Y que llegue al Miyagi-Do Al enterarse que hay un torneo Y quiere competir Para competir Piensa que se tiene que meter a un dojo Y se termina metiendo en el Miyagi-Do Y allí le haría competencia a Samantha Desafiándola Y finalmente sería ella Quien vemos en esta foto Entrenando con el Miyagi-Do Otra posibilidad Es que Devon Sea la hija de un conocido De Okinawa De Daniel Ya que esta actriz Es como tiene los ojos medio achinados Y la podrían hacer pasar Como que viene de Okinawa Que recién se muda al valle Y la meta en este hoyo El padre La meta en este hoyo Con su amigo Daniel Laruso Ya que ella Asigue a Karate ya en Okinawa También Hasta tal vez Es una estudiante de Chosen Pero en fin Esto puede ser o no Son simples teorías Tal vez puede ser un chico Que tiene el pelo largo también así Y que está ahí de espaldas Y no lo llegamos a notar bien Puede ser cualquier cosa Pero para mí podría llegar a ser Devon Pero ahora quiero escuchar tus teorías Quiero ver tus teorías Qué opinás sobre esto Esta noticia Esta que te estoy diciendo ¿Crees que puede llegar a ser Devon? ¿La está ahí? ¿Crees que a aquellos crees que irá Devon? Y Kenny también Que es otro personaje nuevo Te leo por los comentarios Nos vemos en el siguiente video Un saludito y como dice Este es yo Chris Quiero al éxito papi